Muy buenas tardes, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mi nombre es Mabel Huerta, los voy a acompañar en los próximos minutos revisando un poco lo que ha sucedido a lo largo del día y el impacto que ha tenido esta denuncia realizada por el Centro Liber que ubicaría a Fray Vázquez Castillo, el sobrino prófugo del presidente de la república, en un avión en junio de este año desde Lima a Chiclayo. Un vuelo sin retorno bajo el nombre Lai Vázquez, ¿no? Hay muchas preguntas, de hecho los congresistas también se preguntan muchas cosas y por eso es que están citando a diferentes autoridades incluyendo al ministro de defensa para que dé las explicaciones del caso, porque aquí lo cierto es que cada vez se van hallando más situaciones que están relacionadas a la familia del presidente y el presidente tiene ya varias investigaciones, seis investigaciones a nivel de fiscalía. Vamos a conversar con Julio Rodríguez, abogado penalista, para ver precisamente cuáles son las implicancias, cuál es el impacto, no solamente del mal uso del avión presidencial, porque de que lo ha habido, lo ha habido, ahora sabemos que han otras personas que no son funcionarios públicos, que no van a los eventos oficiales necesariamente, se suben al avión presidencial como si se tratara de una combi y tampoco puede ser así porque finalmente son los recursos de todos los peruanos, los que van destinados en vuelos que aproximadamente pueden valer 8 mil dólares, solamente el vuelo, un vuelo de Lima a Chiclayo, pero también queremos saber si es que de, digamos, saberse que o de comprobarse que Fray Vázquez estaba en ese vuelo, hay algún impacto, hay alguna implicancia directa al presidente Castillo y a los tripulantes, a los mismos miembros de la FAP, Julio Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Un placer, un gusto para mí. Varios preguntas, ¿no? En una situación que realmente a todos, a ver, nos deja con muchas interrogantes, porque por un lado resulta bastante burdo, ¿no? Que de ser Fray Vázquez, le pongan like Vázquez, que suba al avión, que nadie lo haya visto, pero por otro lado, no es que necesariamente se confíe en la palabra del presidente, ya hemos visto todo lo que ha sucedido en estos últimos meses. Bueno, en estos últimos años, ¿no? Mira tú, Mabel, seguramente no tengo duda alguna que tú has leído la fiesta del chivo, y creo yo que la fiesta del chivo se queda cortísima con la que hemos vivido solo este año. Pero es la historia de un dictador. ¿Y qué? ¿No estamos ante una dictadura? ¿Así lo considera? Sí, de todas maneras. Es una historia azotegada. ¿Por qué? Porque estás utilizando el poder económico para controlar que no te vacan en el gobierno. Estás copando todas las instituciones del Estado con personas que no tienen la mínima capacidad, no solo profesional, sino que moral, intelectual, para ocupar cargos públicos. Esa es una manera moderna de dictadura. Ya no estamos en las dictaduras de los 70s, 80s. Esa es la nueva forma de dictadura. Y estamos ante una, evidentemente. Hay probablemente, y es lo que está, de hecho está investigando el Ministerio Público, la utilización de recursos del Estado para obstruir la justicia. El caso de la cuñada del presidente Castillo. Ese es un caso. ¿Podría haber sucedido lo mismo con Fray Vázquez? No tengo la menor duda. A ver, ya lo sabemos. La policía es muy hábil en el Perú, es muy bien estructurada, tiene los procedimientos adecuados. Cuando a alguien quiere capturar, lo capturan. Y cuando tiene mensajes contradictorios, porque tienes buenos policías, como tristemente también los tienen los malos, ellos están utilizando el poder para utilizar a los policías malos y que estos no puedan permitir que se capturen estas personas. Es obvio que ese es el juego que están teniendo. Y ese juego lo tienen otra vez porque están copando las instituciones del Estado. Las están copando porque estamos en un gobierno absolutamente totalitario. Y creo yo, sin ninguna duda, que lo que está sucediendo con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, sobre todo con este último, es que está dando la batalla para evitar el copamiento, y no sólo para ellos, sino para evidenciar los actos de corrupción. Lo que ha sucedido en el avión es de verdad insólito. Insólito. No sólo por la cantidad de delitos. Estamos hablando evidentemente de peculado de uso, de encubrimiento, estamos hablando de obstrucción a la justicia, etc. Porque estamos ante la circunstancia clarísima de que para ese momento, Fray Vázquez Castillo tenía no sólo una requisitoria por el Estado, sino incluso tenía una recompensa por su captura. Entonces, es evidente que estamos ante toda una estructura criminal en el poder. Pero no estaríamos hablando de una solamente, de una persona involucrada solamente, sino de una serie de personas, incluyendo la tripulación. A ver, es que hay que conocer cómo funcionan este tipo de vuelos. Muchas personas piensan que es un vuelo casi comercial, y no lo es. Pero para los vuelos comerciales son más estrictos, ¿ah? Porque ahí no hay forma de que se equivoquen con el nombre ni con el DNI. Es más, si hay una letra que no coincide con la que compraste el pasaje, perdiste el vuelo. Así es, no dejan abordar. Pero acá lo que sucede, que se envía una comunicación oficial de quiénes son los que van a viajar en la comitiva presidencial. Y tienen que ir nombre y DNI, y hacen una revisión, si corresponde el nombre y DNI. La información que se va conociendo extraoficialmente, o que se va conociendo a través de las publicaciones que se han realizado, lamentablemente evidencia que trataron de colocar a uno o dos pasajeros de último minuto, y por eso no dio tiempo para hacer esas verificaciones, y por esa razón además se colocó un DNI falso y un nombre que no existe. Pero no solamente se trata de la posibilidad de que Fray Vázquez se haya subido al avión presidencial, o al avión que en ese momento ocupaba el presidente, que se vuelve avión presidencial, no solamente es cuando hablamos del Boeing, eso es lo que nos han explicado. Sino también hay otros personajes, que aparentemente son los operadores políticos del presidente Castillo, que son estos dirigentes de ciertas organizaciones sociales, como por ejemplo también el mismo alcalde de Anguía. Bueno, no hay duda, según lo que dice la fiscalía, que el alcalde de Anguía es parte de la estructura criminal. Lo ha colocado dentro de uno de los brazos más importantes ejecutores de delitos vinculados a la colusión desleal, porque se trataban de obras que se asignaban totalmente ya direccionadas y con el objetivo de obtener recursos del Estado. No estamos hablando de personas aisladas, otra vez. Estamos hablando de una estructura y un aparato que está funcionando de manera ilegal dentro del poder, dentro del poder del Ejecutivo. Ahora que habla de el uso de la estructura del Estado, hay una sospecha sobre la Procuraduría, la Procuraduría General del Estado. La Contraloría ha advertido hoy sobre una situación adversa, dicen ellos, en el proceso que designó a la actual procuradora María Caruajulca. Y también, bueno, tenemos el antecedente de la salida accidentada de quien era procurador, el señor Daniel Soria. ¿Qué cosa estaría pasando en la Procuraduría? Bueno, la Procuraduría lamentablemente fue objeto de una modificación, obviamente, por intereses políticos. Ya los procuradores ya no pueden, de iniciativa propia, instaurar acciones contra los altos dirigentes de las organizaciones del Estado, contra el presidente, contra los ministros. Todo pasa por el Procurador General. Y esto lo hizo Vizcarra. Evidentemente, el objetivo era evitar que todos aquellos que tuviesen imputaciones sólidas contra él las pudiesen formular inmediatamente y de esta manera lo que hacía era canalizarlo por un procurador que había colocado él, que había colocado él sin que cumpla los requisitos establecidos en la ley. Esa fue la razón de su salida. Y el perfil del procurador debería ser un procurador, entre comillas, rebelde, digamos, no sujeto al mandato de ni del presidente, ni del ministro, ni del primer ministro, sino más bien en defensa de los intereses del Estado. Totalmente de acuerdo. Pero no vemos ese perfil últimamente. No, no existe ese perfil. Con tantas investigaciones que hay. No existe ese perfil desde el momento en que la persona no cumple los requisitos formales. Entonces, ya se sabe que está ahí colocada de favor. Si tú no tienes los requisitos para poder ostentar el cargo y te colocan ahí y tú obviamente sabes que no cuadras en el perfil, es evidente que se están dando ese puesto de favor. Y un puesto de favor implica definitivamente después que tienes que devolverles el favor, evitando denunciar, controlando lo que se hace, informando quién está investigando y qué organismo del Estado está encontrando algún tipo de indicio que tienen que canalizarlo con el Procurador General y comienzan a aguantar todas las imputaciones. La Contraloría lo que ha hecho es, a ver, formalizar lo que en algún momento la prensa ya había hecho notar, que la actual Procuradora tenía procesos pendientes en el Estado. Es decir, ella había tenido unas denuncias mientras había trabajado en una municipalidad y eso ella no lo había presentado en su hoja de vida. ¿Eso es suficiente entonces? Teniendo en cuenta el antecedente del señor Daniel Soria, ¿es suficiente para que la saquen del cargo? Es más que suficiente porque ese comportamiento es un comportamiento que encuadra en un delito. Es una falsa declaración. Y una falsa declaración es un tipo penal que definitivamente a una persona que ostenta un cargo que está orientado a perseguir los actos irregulares que se presentan al interior del gobierno, si parte de una regularidad absoluta en que está declarando en contra de la verdad, definitivamente esta persona no tiene las condiciones propias para poder seguir como Procurador del Estado. ¿Y entonces esperaríamos que el primer ministro sea tan sólido y vehemente como lo fue con el caso de Daniel Soria? Es que debería ser lo ipso facto. Ante el informe de Contraloría debería pedirle que dé un paso al costado o inmediatamente sacarla del puesto y convocar a un concurso, como debe hacerse, a un concurso público y de méritos para que puedan ocupar el cargo correspondiente. Pero la cosa se pone más seria en la utilización de recursos del Estado para poder proteger al presidente, que repito, es lo que viene investigando el Ministerio Público. No es algo que estemos afirmando, es algo que está sucediendo, no es una opinión, está sucediendo. Sí, es un hecho fáctico. Por eso es que el primer ministro hoy estuvo ante la fiscal de la Nación también, porque él narró en algún momento que tuvo una reunión con Bruno Pacheco antes de su fuga. ¿Cuáles podrían ser las responsabilidades del primer ministro? Bueno, acá estamos hablando de un primer ministro que antes había sido ministro de Justicia. Así es. Entonces, información respecto a los procedimientos los ha tenido. Y lo que sucede también es que no se trata de cualquier ministro, sino un ministro que es abogado. Aunque aparentemente muchas de sus declaraciones últimamente distan de sus conocimientos jurídicos. Pero es abogado y por lo tanto tiene que responder no solo como ministro, sino con los conocimientos propios de un abogado. Y él sabe que cualquier tipo de acto que entorpezca la labor que constitucionalmente tiene establecido el Ministerio Público es un acto irregular. Es un acto irregular que acarrea doble responsabilidad en el caso de responsabilidad política y responsabilidad penal. ¿Y cuál sería la responsabilidad penal ahí? ¿Cuál sería la pena y cuánto tiempo? Habría que ver qué es lo que el Ministerio Público tiene como información sustentatoria de su indicio que le ha permitido incorporarlo. Podemos hablar de un acto de encubrimiento, un encubrimiento que tiene una pena que puede ir hasta los seis años. Podemos hablar de obstrucción a la justicia. Podemos hablar de si es que haya hecho alguna declaración y ha remitido información oficial a un organismo como la fiscalía y la información que ha emitido es falsa. Esta es una falsa declaración. Es decir, todos esos detalles se van a conocer en la medida que la fiscalía en su oportunidad pueda revelar cuál es el elemento que tiene o los elementos que tienen que han permitido incorporar al primer ministro como parte de las investigaciones. En algún momento el primer ministro cuando compareció ante el Congreso de la República, creo fue la Comisión de Fiscalización, lo que indicó es que él se reúne con Bruno Pacheco luego de haberse conocido que tenía 20 mil dólares en el baño, pero no como ministro, ¿no? Un funcionario público, un ministro, puede desdoblarse de esa manera, es decir, no fue una reunión privada, no lo hice como ministro. ¿Eso podría convencer a la fiscalía? ¿Es un argumento? A ver, como se dice en el argot del derecho, uno se puede sacar los gorritos. Yo tengo el gorrito de ministro y yo me puedo sacar el gorrito de ministro ¿cuándo? Cuando estoy en mi casa y con mi familia, cuando estoy con mis amigos en una reunión absolutamente privada, pero no puedo hacerlo cuando estoy interactuando con un ex funcionario de gobierno sospechoso de un delito al que se le ha encontrado en posesión, discute si es en el casillero, en el baño, donde fuese 20 mil dólares en efectivo, que nunca supo cómo explicar. O sea, eso es evidentemente señales clarísimas de actos delictivos. Entonces, él no se puede reunir con esa persona y sacarse el gorro de ministro. Esto es imposible. Hay algo importante que podría suceder en los próximos días y de lo que ya ha advertido este fin de semana el periodista Ricardo Uceda, que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaría formulando en el Congreso, ante el Congreso, una acusación constitucional contra Pedro Castillo para plantear y aplicar el artículo 117 de la Carta Magna, que es precisamente la que impide procesarlo, no por los delitos que supuestamente habría cometido. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, mi opinión es bien clara. Lo primero, yo sí estoy absolutamente de acuerdo en que la fiscal haga esto frente al Congreso. También estoy absolutamente convencido, salvo que la fiscalía cambie de estrategia. ¿A qué me refiero? Estoy convencido que en el Congreso los votos para la vacancia aún no se obtienen. Y no se obtienen porque la data de quiénes son realmente estos denominados niños, es decir, congresistas que en algún momento se les llamaba transfugas, hoy día se les puede llamar congresistas que han sido listados por el gobierno a sueldo para poder votar a favor de lo que necesiten. Si se identifica que aparentemente no son 15, no son 20, parece que puede ser más. Y si la fiscalía los tiene ya más o menos alguno de ellos, con algún elemento que permita imputarles los delitos que están cometiendo, definitivamente podría cambiar todo el escenario. Porque el Ministerio Público el día de hoy sí les puede imputar delito a esas personas e inmediatamente procesarlos. Entonces estaríamos ante la posibilidad que la fiscalía no solo ataque al presidente, sino que ataque a todos estos congresistas que están actuando de manera ilegal en contra del texto expreso del reglamento del Congreso, pero además cometiendo actos que configuran delitos. Por lo tanto, si el Ministerio Público orienta su estrategia hacia allí, definitivamente la cosa puede cambiar. Ahora bien, si solamente ataca al presidente y trata de ser creativo el Ministerio Público y en un caso excepcional pedir que se inaplique este 117 de la Constitución, yo creo que va a ser complicado. Yo creo que va a ser bastante complicado. Ojo, no significa que la argumentación que pueda colocar la fiscalía pueda ser una argumentación propia de la situación excepcional en la que nos encontramos y frente a una situación excepcional, el derecho también puede dar respuestas excepcionales. ¿Y esto podría ser un desafío para el Tribunal Constitucional? ¿A qué nivel iría? Primero el desafío va a ser para el Congreso. Para el Congreso. Y el segundo lugar del desafío va a ser para el juez instructor. Porque el juez instructor es el que tiene que aplicar las medidas que el Ministerio Público entienda son urgentes y excepcionales en esta coyuntura. De acuerdo, usted coincide con el argumento que en su momento confeccionaron César Azabache y Luciano López acerca de que finalmente nosotros respondemos a una convención, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a la que el Perú está suscrito y por lo tanto la misma Constitución no podría contravenir esa convención, esos acuerdos. Sí, claro, son acuerdos que en virtud de lo establecido en la propia Constitución, sin embargo no me traiciono en el artículo 44, estos tratados sobre actos de esta naturaleza tienen el rango de ley, de ley constitucional. Entonces podría aplicarse también lo que establece la Convención contra la Corrupción. Es obvio que se trata también de una interpretación excepcional dentro de esta coyuntura. ¿El Congreso está preparado para procesar esa información? A ver, Mabel, te lo voy a poner muy sencillo. ¿Tú crees que tenemos a un presidente, más allá de que sea parte de una organización criminal, que tenga simplemente la cantidad de sensatez, de astucia para colocar a una persona como supuestamente alguien que quieren esconder y le ponga Lai, no es cierto, Vázquez Castillo? Eso es propio simplemente del coeficiente intelectual de algún invertebrado, porque no es posible que una persona dentro de una cabeza del Estado, miembro además de una organización criminal, según el Ministerio Público, se le ocurra poner eso tan burdamente. Por lo tanto, te lo traslado al revés. Tu pregunta, ¿tú crees que están en la capacidad intelectual muchos de los que están sentados ahí para no solo dar la talla en cuanto a la moral que se les tiene que exigir, sino al conocimiento y asesorarse adecuadamente? Yo tengo mis más serias dudas. Evidentemente, hay excepciones honrosas y los tenemos en el Congreso. Tenemos varios congresistas pensantes y muy, muy formados profesionalmente, pero son los menos. Muy bien, la Fiscalía de la Nación finalmente tiene la palabra. Y yo creo que lo va a hacer correctamente y va a tener que luchar contra corriente porque es lo que toca el día de hoy ante una situación inédita. Un presidente en ejercicio, investigado por seis carpetas y esta debe ser la séptima. Y además, la cabeza de uno, reacción criminal, según la tesis de la Fiscalía. Muchísimas gracias. A usted, Mabel. Un placer para mí. Julio Rodríguez. Son las 6 y 21. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con las cosas como son.